Vamos a estar este fin de semana en Chihuahua y en Sonora. Vamos a estar en Ciudad Juárez, en Nuevo Casas Grandes de Chihuahua y vamos a estar en Agua Prieta y en Bavispe. El motivo es informar sobre lo que se está haciendo en el norte. En el caso de Ciudad Juárez voy a tener una reunión con empresas maquiladoras y con trabajadores. En el caso de Ciudad Juárez también vamos a tener allá la reunión del Gabinete de Seguridad, en efecto. La reunión del Gabinete de Seguridad, que hacemos por lo general aquí de lunes a viernes de seis a siete de la mañana, ahora va a ser en Juárez, el viernes en la mañana, seis a siete, vamos a tratar el tema de seguridad. Y vamos a ver también en Juárez lo de las maquiladoras, los trabajadores y vamos a informar a la población sobre los programas de bienestar. Luego nos vamos a Nuevo Casas Grandes y vamos a llevar a cabo ahí una reunión para informar sobre los programas de bienestar. Lo mismo en Agua Prieta, esto ya el sábado por la tarde. Y el domingo vamos a ir a La Mora para reunirnos con la familia Lanford, informarles sobre la investigación, el avance que se tiene para castigar a los responsables de ese lamentable crimen en el que perdieron la vida mujeres y niños.